De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos libres con la verdadera libertad, claro Porque las bendiciones que yo, ese diálogo que tengo en la mañana con el Señor Que le abro mi corazoncito y le digo, ya Señor, vamos Todo el día tuyo, ayúdame Y me paro y me levanto En vez de levantarme, otro día, ¿qué tengo que hacer? Me hace frío, me hace color No, Señor, vamos, ayúdame No sé lo que va a ser de este día Pero si tú vas conmigo y la mamita virgen Todo va a salir adelante Y voy a ser libre, como veíamos el otro día Verdaderamente libre La libertad crística Ah, no el libertinaje que el mundo me está teniendo ¿Quieres tener esto? Telo, eres libre Y quieres ir para allá Anda, pero es que No te preocupes Tú eres libre de hacer lo que quieres Es que estoy esperando Pero si no quieres, vota La asesina La asesina Total, ¿para qué? Si vas a andar con alguien No Eso es lo que hoy día estamos viviendo Hermana, libertinaje Y el Señor nos quiere libre en él Y veamos, ¿ah? Veamos qué nos va a querer decir hoy día ¿Qué está este Juan con tanto amor? Que hemos visto la diferencia que tiene ¿No es cierto? Con los sinópticos Muchas cositas iguales Pero acá él, algunos Tienen igual que los otros evangelios Pero aquí es el, el, el Acuérdate que era el que reposaba El regalón Dicen que era el menor ahí Del Señor Pero demostró que se quedó con él hasta el final Fue fiel Fue fiel No se arrancó Ni lo negó Sino que se quedó ahí El Señor hasta le confía Le confía a su madre Y bueno ¿Y qué nos quiere decir hoy día el Señor? Hoy día nos habla más firme todavía Y nos dice en Juan 8, 43 ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no son capaces de escuchar mi palabra Ya que ustedes son hijos de su padre Que es el diablo Nunca se mantuvo firme en la verdad Por eso nunca dice la verdad Cuando miente Habla de lo que lleva adentro Porque es mentiroso por naturaleza Y padre de la mentira En cambio yo digo la verdad Y ustedes no me creen Palabra del Señor Palabra de luz ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Por qué no entendemos muchas veces el lenguaje? ¿Por qué no entendemos lo que el Señor nos quiere decir? Que está tan clarito ¿Pero por qué? Porque tenemos el mundo Tenemos Satanás adentro Y es en el lenguaje de la mentira Del egoísmo De la soberbia Entonces lógicamente Entonces lógicamente que él dice No pueden escuchar mi palabra Porque en su corazón está ocupado ¿Ya? Entonces Aquí nos explica claramente Este es un homicidio desde el principio Ya nunca se mantuvo firme en la verdad Siempre en la mentira Y termina y dice Y es padre de la mentira Y aquí estamos No, si una mentira chiquitita Que una mentira peadosa Que una mentira azul Verde, rosada No sé cómo los nombres que le ponen Satanás te va poniendo así Para envolverte ¿Qué? Si no te preocupes Una mentira chiquitita ¿Quién se va a dar cuenta? Pero después para tapar esa mentira chiquitito Tienes que usar una más grande Y después te das cuenta ¿Ya? Entonces no hermano, hermano querido Cuando tú tengas la posibilidad A lo mejor Por decir la verdad Te van a castigar A lo mejor por decir la verdad No lo vas a pasar bien ¿Por qué? Porque lo que hiciste No fue lo mejor Pero Enfréntala Enfrenta y decir Si me equivoqué Merezco el castigo Si me equivoqué Hice lo que no correspondía Y voy a tener esta sanción Me van a retar Pero Es algo que tú hiciste Y que lo vas a enfrentar Así que hermano, hermano Querido Hoy día Que nos quede claro Que tenemos dos posibilidades La verdad y la mentira La mentira El padre Es Satanás Y no hay mentira Chica Grande Ni rosada Ni piadosa Es mentira Y el padre Satanás Por el otro lado Tenemos la verdad ¿Y quién es el padre? La verdad Cristo Que por amor Vino Al mundo Y te dijo Tú puedes Vivir en la verdad Que la verdad Te va a hacer Libre Así que Pidámosle Señor Ayúdame Que en este caminar Vaya siempre Con tu verdad Que es la que nos lleva A la paz Danza como el rey David Al ritmo de esta alabanza Danza como el rey David Al ritmo de tu corazón Danza, danza, danzale a nuestro Dios No te avergüences Danza, danza, danzale a nuestro Dios Con el corazón Cantan como Salomón Que cantaba salmos de alegría Canta como Santa María Mi alma glorifica al Señor Danza, danza, danzale a nuestro Dios No te avergüences Danza, danza, danzale a nuestro Dios Con el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Salta como el corazón Que se acelera cuando tú le cantas Canta como Santa María Canta como Santa María Mi alma glorifica al Señor Danza, danza, danzale a nuestro Dios No te avergüences Danza, danza, danzale a nuestro Dios Con el corazón Con el corazón Con el corazón Danza, salta, danzale a nuestro Dios No te avergüences Canta, salta, danzale a nuestro Dios Con el corazón Canta, salta, danzale a nuestro Dios Gracias por ver el video